Bueno, Bernabé, tenías problemas, pero también fue la escuela. Por eso tu servicio, contigo se equivocaba, varios subieron la siena para buscarte la espalda. Ellos sabían que después la carga estaba basada, pero un día con buena suerte contigo no caballaba. Una madeja tejido para buscarte la espalda. Veinte millones pagaron y que aprendió la cola. Cuando el manito era inocente, en su madre a dudas. Pero el mar no viene solo y también lo ha quitado. Ya con los ojos velados y las manos amarradas. Te mostraste ese nombre y en su cara te burla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!